Amigos de Alerta de Hambre, nuevo episodio, voy a probar a ciegas, 6 pizzas diferentes, vamos a ver cuál es la peor y cuál es la mejor. Creo que me va a ir mejor que el pollo frito porque de pizza sí sé un poco más, creo que solo adiviné una y fue la de Mr. Beast, ¿no? Está buena, creo. Está buena que sea mucho pollo, pero está bien duro, no está crujiente, está seco, esa no está chida. En lo particular, soy muy fan de Domino's Pizza, pero pues vienen pizzas que no he probado, vamos a ver qué tal. Y ahora sí, venga la primera. Esta tiene un olor característico, puede ser de la pizza que más me gusta, se ve que sí tiene varios pepinillos. Pepperoni, sí. Ah, sí. ¿Qué dije? Tiene una salsa que me gusta mucho, tiene buen pepperoni, el queso sí es característico, la masa igual. Le puedo poner un 9 de 10 y digo que podría ser la Domino's Pizza. ¡Venga la segunda pizza! Esta huele como a quemadito, tiene como que el pepperoni está un poco más crujiente, ya se siente un poco tiesa, pero se siente más harinosa, no se siente mucha salsa porque no se siente húmeda, pero vamos a probarla. Espérate, ¿cuáles teníamos? Híjole, no sé si sea... Papayón. Sabe similar a la pasada, la pasada me gustó más. Podría ser papayón y le pongo 8 de 10, me gustó más la pasada. Siguiente, por favor. Esta, ahora este se siente muy bien, está pesadita, se siente esponjosa, no está como crujiente, o sea, no está dorada, está esponjosa. Vamos a probar. Esto está muy bueno. A pesar de que ya está fría, todavía se siente húmeda, o sea que sí tiene buena cantidad de salsa, se siente el queso. Esto está muy bueno. Le pondría otro 9 de 10 y digo que es la de Costco. Muy buena opción, 9 de 10, Costco. Ahorita la cago en todas. La siguiente, por favor. Esta se siente mucho más dorada. Está más dorada de la orilla. Se siente un poco más... Ah, no, también se siente mucho pepperoni. También huele un poquito ya como quemadito el pepperoni. Pero vamos a probar. Pues está bueno. Está. Como que está muy básica, como que un sabor no muy guau. No siento que es una pizza que pediría yo. Está muy crujiente, pero por seca. No porque como así debe ser. 6 de 10. Yo digo que esta es la pizza hot. Retírala, por favor. Venga, la siguiente. Se siente como si ya hubiera estado el pan como humectado con la salsa. Tiene bien de pepperoni. Huele bien. Un poquito quemadita. Nada más que esto sí siento que está muy pasado ya. Pero vamos a probar. No es pizza hot. No sé, le pongo... Un 6 de 10. Siento que esta es la de pizza hot. Sí, está difícil. Esta se siente suavecita. Esta se siente muy bien porque aunque se siente suavecita, está de las orillas crujiente. Se ve que ya no tiene mucha salsa. No se ve que no tiene mucha salsa. Pero a ver. No se sienten los ingredientes de arriba. No se siente el queso ni el pepperoni. Pero la masa está rica. Como que esto siento que es nuevo para mí. Le pongo un 7 de 10. Y siento que podría ser la pizzarianis. Y no, no me gusta mucho. Retírala, por favor. ¡Hey, Lester! Amigos de Alerta Hambre, queremos agradecerles porque ya somos 500 suscriptores en el canal. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han dado. Gracias por compartirlo. Por invitar a sus amigos a que se suscriban. Por los comentarios que nos han hecho. Muchas gracias. Vamos por más. No, la vez pasada. Me ardían un buen los ojos porque me pusieron un trapo la producción con cloro. ¿Por qué agarraste ese trapo? Sí, pero... ¿Cuántas adiviné? La primera que yo dije que dominos y fue... Papa John's, no manchen. Pero el secreto del Papa John's creo que es esto. O sea, si piden Papa John's, tienen que pedir un extra de garlic. Porque eso es lo que le da todo el sabor a Papa John's. Y trae un su chilito. Es una buena pizza. ¿Cuánto le di? Le diste 9. Bien, está bueno. No me arrepiento. Bien Papa John's. La segunda que dije fue Papa John's y fue... Las cambié. Aquí está dominos. Dominos. Pues dominos, me gusta. ¿Cuánto le puse? Dominos pizza no falla. Está rica. La salsa de Papa John's está más rica ahora. Pero esta no falla. Dominos es garantía. Me gusta mucho dominos. La tercera dije que era la de Costco y... ¿Esta cuánto le puse? Sí, está rifa mucho. Tienen un buen de pepperoni. La salsa está bien rica. Se siente todavía la salsa húmeda. Bien Costco, patrocínanos. La cuarta dije que era pizza hot. ¡Claro! Ah, pero se ve bonita. Está secona y no se sabe a salsa. Está muy simple. ¿Cuánto le puse? Salsa. Lo siento, pizza hot. La quinta volví a decir pizza hot. Y es... Pues también se ve medio simplón. Y esta es la que tenía la... Está simplona. Pero está mucho mejor la salsa que la de la pizza hot. Y la sexta dije pizzarianis. Y es... Huevo. Pizzero. Ah, se ve bonita. ¿Esta cuánto le puse? Es que no se le siente la salsa. O sea, como que... Se ve que tiene mucha salsa, pero no sabe. Mucho. ¿Ah, cuántas le atiné? ¿Cuatro de seis? No. ¿Tres de tres? ¿Tres de seis? ¿Tres de seis? Y creo que la que menos me gustó fue... Pizza hot. Pizza hot no. La peor. Luego seguimos con... Está entre Little Caesar's y... Es entre estas dos. Creo que se va... Pizza lianis. Luego pondría Little Caesar. Pizza. Ahora sí, como... Este creo que fue el... Lo que cambió. Lo que no esperaba. Domino's. Papayón. Y la ganadora es... Costco. ¿Tres de seis? ¿Qué les pareció? ¿Cuál es su pizza favorita? Pónganlo en los comentarios. ¿Qué pizza creen que fue la que nos faltó? Tomando en cuenta que son las más comerciales. Y pues... También escríbanos... ¿Qué otro reto quieren que hagamos? Muchas gracias. Y seguimos con más. ¿Cómo sería tu pizza? Del tamaño de Costco. Con sabor a Domino's. Con la salsita de ajo de Papa John's. Y con el costo de una Little Caesar's.